Estamos celebrando con alegría la Eucaristía del Domingo en la semana número 15 del Tiempo Ordinario. Y estamos rezando con poder para que el Dios Amor escuche nuestra plegaria, atienda nuestra necesidad. Y eso que tú al comienzo de la misa colocaste sobre este altar, sea escuchado por Dios, sea atendido por Dios y se te dé según el monto de tu fe y lo que te conviene para tu salvación. Vamos a acercarnos a la Palabra de Dios de este domingo, que quiere ilustrarnos el camino, la forma más fácil de llegar al conocimiento de Dios y al cumplimiento de esa Palabra. La primera lectura está tomada del profeta Isaías en el capítulo 55, versos 10 al 11. Solo dos versos nada más. Isaías básicamente estaría dividido como que en tres libros diferentes. Es un solo libro, pero estaría como dividido en tres libros. El profeta Isaías que estaría del capítulo 1 al capítulo 39 aproximadamente. 49 aproximadamente. Y luego tendríamos este segundo libro, que es el de la Consolación, el de Euturizaías. Y va hasta el capítulo 55. Por lo tanto, estamos leyendo el final de esa segunda parte. Y tendríamos un tercer libro, el de Euturizaías, que iría desde el capítulo 55 hasta el final del libro. Y esta segunda parte, que conocemos como la Consolación, tiene un sentido particular. El pueblo de Israel otra vez está en el destierro. Son esclavos ahora en Babilonia. Y están sufriendo las mil y una noches. Sobre todo porque Nabucodonosor se llevó cautivos a la gente importante, a los letrados, a los científicos, a la gente que tenía una valía según el mundo, cuenta las cosas. Y dejó en Israel lo que sería la nada, el vacío, lo que para ellos no servía. Y se los llevó para que fueran sus esclavos o sirvientes y los ayudaran a hacer de Babilonia, pueblo pagano, un pueblo aún más poderoso. Iban a cooperar con Maldú, básicamente, que es el dios pagano de los babilonios. Están ahí desesperados, sin ánimo, sin fe, sin esperanza, con el templo roto, la ciudad devastada y ellos esclavizados. ¿Qué hace el profeta Isaías en el capítulo 55, versos 10 al 11? Consolar al pueblo. Tratar de que escuchen por la palabra de Dios y se consuelen, que no pierdan la fe y la esperanza. Que al menos quede un resto de Israel fiel a la voluntad de Dios. Es lo que está intentando. ¿Y qué les dice en estos dos versos? Así dice el Señor. El que te está hablando es tu Dios. Pon atención. Como baja la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y de hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come. Ese es el primer verso. Vamos a usar una imagen que todos conocemos. De hecho, son tierras bastante áridas en algunas partes, que no dan frutos. La lluvia es súper necesaria. Y cuando cae la lluvia, la tierra es tan generosa, que en pocos días ya verdea. Ya hay plantas, y pronto flores y frutos también. Ellos conocen la generosidad de la tierra cuando la lluvia temprana la empapa. Pues piensa en esa comparación, le dice Isaías al pueblo. Así como la lluvia cae, baja, empapa la tierra, y no vuelve al cielo, sino hasta después de fecundarla. Así mismo es la palabra de Dios. Así será mi palabra, la que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Le está diciendo, tranquilícense, esto se va a arreglar, volveremos a casa. Vendremos nuestra ciudad y nuestro templo. ¿Quién le podía creer? Eran ya muy pocos realmente. La ciudad estaba literalmente descuidada. Del templo no quedaba nada. Saquearon todos los cofres y tesoros que Salomón había adquirido y buscado para darle culto al Dios verdadero. No podían creerle esa palabra. Y el profeta insistía, crean de verdad, porque la palabra de Dios tiene un poder. Porque no va a volver a Dios vacía. Porque realmente es rica en propiedades y nos va a dar lo que promete. Confiemos en esa palabra. ¿Cuál es el riesgo? Que podamos entresacar esa sola frase y convertir la palabra de Dios en una obra de magia. Y no es lo mismo. Cuando decimos que la palabra de Dios tiene poder, no es que es una varita mágica. O sea, no vayas por ahí diciéndole a la gente, tienes un emprendedor en tu casa, tranquilo, Dios tiene poder y te lo va a sanar. Eso no es lo que dice aquí. Que tienes un problema serio, muy fuerte, real. Y alguien rápido te dice, no te preocupes, abandónate en las manos de Dios. La palabra tiene poder y se va a resolver. Eso no es lo que dice aquí. Porque lo que dice aquí, Isaías, es lo mismo que Jesús nos dijo hoy en el Evangelio y lo vamos a comparar. ¿Qué es lo que dice aquí? Que para que la palabra de Dios que tiene poder, tenga poder, hace falta un proceso. Primero, que Dios hable. Que realmente Dios quiera hablarte. Quiera comunicarse contigo. Que algo pase en tu vida, que alguna seña, alguna muestra de que mereces que ese Dios te hable. La primera condición, que Dios hable. Para poder escuchar, la palabra de alguien tiene que hablar, no hay otra manera. Que Dios hable. Segundo, que tú estés dispuesto a escuchar, que es bien diferente a oír. Que escuches con tu oído la palabra de Dios. Que dejes que interpele ese oído, que se agarre, que se pegue a ese oído, que quede tatuada la palabra de Dios a ese oído. Que escuches la palabra de Dios. Que Dios hable y que tú escuches la palabra. Tercero, que esa palabra haga un tránsito de tu oído hasta tu corazón. Y ese tránsito es lo que conocemos como la verdadera conversión. Que yo creo esto. A mí me gusta esto. Me parece esto. Yo deseo esto. Pero Dios me dijo esto otro. Y yo cambio todo lo que yo quiero, prefiero y deseo por lo que Dios me dijo. Ese es el proceso de conversión. Porque si escucha un consejo de alguien y no lo pongo en práctica, ese consejo es paja y vacío. No tiene sentido. No sirve para nada. No porque el consejo sea malo. Sino porque si no se puso en práctica, no puede dar frutos. Para que ese tránsito del oído al corazón dé frutos, tiene que operarse en el oyente un proceso de conversión. Tengo que dejar de ser tan engreído como soy, para ser más dócil a la palabra de Dios. Tan voluntarioso y tan prepotente, para ser más humilde y precavido ante la palabra de Dios. Y tengo que dejar de ser un Dios pequeño, para poder contemplar, adorar, amar y entregarme de verdad al verdadero Dios. Tiene que darse ese proceso. Una vez que se da el proceso, el próximo punto, la palabra tiene que germinar en tu corazón. Tiene que anclarse, echar raíces, germinar, brotar, de verdad brotar. Que esa palabra brote de tal manera que se cumpla en ti la frase que decimos siempre de Teresita Quevedo. Señor, que quien me mire, te vea. Tienes que dejar que la palabra de Dios clave su raíz en ti. Y cuando una semilla clava su raíz en la tierra, esa tierra muere un poco ella misma. Pero viene a vivir en esa planta. Y en esa planta florece y en esa planta da frutos. Perdón, si te mueres a todos tus egoísmos rastreros, vendrás a vivir en la voluntad de Dios. Y en esa voluntad es que se puede dar frutos. Porque si son tus frutos, perdón con cariño, si son mis frutos, incluso pueden ser venenosos. Pero si es el fruto del amor de Dios, siempre es salvífico. Siempre es por el bien de las almas. Y esa planta que entró a tu corazón y dio raíces, el último punto es que dé frutos y frutos abundantes que vengan del Dios de la gloria. Y que hallamos, es el último punto, preparado a nuestros hijos como buenos obreros, capaz de recoger la cosecha. Porque si no educamos a nuestros hijos para Dios y en la presencia de Dios, la cosecha se va a echar a perder. Y no olvides que ya Dios mismo te lo dijo. La miez es abundante, los obreros son pocos. ¿Dónde están los obreros? Mira a tu alrededor y hazte una pregunta cruel. ¿Dónde están mis hijos ahora? ¿Y qué estarán haciendo? Si no están aquí, y no van a estar el fin de semana en ninguna celebración eucarística, la cosecha se va a perder. Como pasa con el café y otros productos menores que cultivamos en la isla. Si no hay manos que la recojan, se va a echar a perder. Dios quiere derramar bendiciones. Pero si no hay manos arriba alabando su nombre, bendiciéndole, glorificándole, creyéndole, esperando en su palabra. La palabra caerá en tierra y quedará vacía en fin de cuentas. La palabra de Dios tiene poder en un corazón anhelante que se abre a su escucha. Le permite germinar y dar frutos abundantes. Mira como cantaba el salmista. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Tú cuidas de la tierra. Cuida de ti. Tú eres la tierra. La riegas. La enriqueces sin medida. La sequía de Dios va llena de agua. Preparas tus trigales. Riegas los surcos. Igualas los terrones. Tu llovizna los deja mollidos. Bendice sus brotes. Coronas el año con tus bienes. Tus carriles resuman abundancia. Resuman los pastos del páramo. Y las colirgas se orlan de alegría que cantan y aclaman. Es la palabra linda de Dios que quiere descender sobre ti. Quedarse en tu interior para allí. En tu interior producir los frutos que esta nueva generación necesita. San Pablo en la segunda lectura habla a los romanos. Bueno te habla a ti. La creación expectante está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Es San Pablo pidiendo que entiendas el dolor y el sufrimiento que a veces nos va a tocar vivir. Sostengo que los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá. Cualquier dolor, sufrimiento, prueba difícil que estemos viviendo no tiene comparación con la alegría de poder salvar nuestras almas y adorar a Jesús en espíritu y en verdad para la eternidad. El evangelio que hemos leído hoy es una de las siete parábolas que estaremos viendo durante todos estos próximos domingos. Mateo comenzará a hablarnos en parábolas para que podamos entonces descifrar mejor la palabra viva de Dios. Y esta es básicamente la única de todas las palabras que Jesús dice la parábola y nos da la explicación. No lo leímos completo hoy por el tiempo, pero es la única parábola que Jesús reza la parábola y también nos da una explicación sobre ella. ¿Qué quiere en fin de cuentas decir esta parábola? Lo que vimos ya en la primera lectura. La palabra de Dios es la semilla. La semilla cae en tierra. ¿Y qué pasa con esa semilla que cae en tierra? Si la tierra es mala, no germina y no da frutos. Si la tierra es buena, germina el ciento, el sesenta o el treinta. Ahí nada más es suficiente. Solo examínate y cuestionate. Según tu conducta diaria, el trato con todos los demás, contigo mismo como templo vivo del Espíritu Santo, con Dios creador de todo y con la creación que Él puso a tu servicio. ¿Qué tipo de terreno eres tú? ¿Un terreno lleno de serpientes, alimañas, venenosas y cosas por el estilo? ¿Pedregoso, árido, seco? ¿O un terreno capaz de ser fértil y dejar que la semilla germine? ¿De dejarse comer por la semilla para habitar en la semilla y en el fruto? Es lo que tienes que cuestionarte y ser honesto contigo mismo al responder. Y ojalá que la respuesta es que eres o quieres ser ese terreno bendecido que puede dar frutos en abundante. La lluvia cae sobre la tierra y no vuelve a Dios sino hasta después de empaparla. Fíjate que interesante. La lluvia igual puede caer sobre cualquier otro metal y lo va a mojar, pero no lo puede empapar. Solo sobre la tierra buena. Convierte mi lengua hiriente en ocasiones que insulta, que agrede, que maltrata, que habla malo, que alardea. Convierte mi lengua insultante en tierra fértil. Convierte mi voluntad recia en una voluntad doblegada a tu voluntad. Y todos mis complejos, miedos e inseguridades en una potencia de oración que me mueva a hablar contigo sabiendo lo que decimos siempre. Tú eres Dios y nosotros solo la criatura. Píreselo al Señor. Que en esta Eucaristía hay una transformación total de tu vida, de mi vida. Que según San Pablo ya podamos darle muerte completo al hombre viejo con todas sus miserias y sus porquerías. Y podamos renacer a un hombre nuevo, abandonado totalmente a la voluntad salvífica de Dios. Que esta lectura en esta parábola nos enseñe a arrancar de raíz de nuestro interior lo que hemos ido sembrando, que es cizaña y que nos da fruto abundante. Y que podamos contemplar la obra de Dios en las obras de nuestras manos. Porque vivimos y trabajamos para construir aquí el reino de los hijos. Que la palabra de Dios venga sobre ti como lluvia temprana. Que la semilla de la palabra de Dios aflore en tu corazón y dé frutos abundantes. Y que tu vida entonces sea un evangelio abierto donde tus hijos pueden leer la palabra de Dios sin que tengas que decirle una sola palabra. Porque en viéndote actuar ven al Cristo de la gloria. En oyéndote hablar escuchan la palabra de Dios. Y en siguiendo tus pasos se procuran un encuentro personal con el Cristo de la gloria. Y volverán a la casa del Señor. Y serán atraídos con lazos de amor y darán frutos abundantes. Entonces, ¿qué es lo que falta por decir? Busca primero el reino de Dios con su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura.